No somos gente de pleito, pero defendemos bien nuestra tierra y eso está visto, compadre Vamos a enviar el corrido nuevo, el fugitivo, y es por nombre, compadre, denme tiempo, pariente No se metan con Imael, lo dice el meño y pa' que lo sepan, somos gente de sombreros y la mayeza que se respeta Pa' los rumbo de las H, pasión tranquilo, pues son mi tierra, por ahí les tiré una clave y del emerald de trimo la bandera 0-4 se oye por los radios y bien pendientes andan los chavalos La espalda me va cuidando y si se ofrece también peleamos Bien atento el compagüicho, la corta al cinto y radio colgado Cuando salimos del rancho el carro brindado se viene equipado No somos gente de problema, pero defendemos muy bien nuestra tierra Buenas sombras nos cobijan y el mismo ranchero es el que patrocina No crean que se me ha olvidado en aquellos topes a aquel atentado Rápido corrió en mi toque y como de mando le dijo Dolmayo Que rescaten a Manuel porque yo estimo y lo quiero a mi lado Vivimos para contarles pues yo agradezco a los que me apoyaron Yo soy hombre muy derecho, tiene mi respeto el señor del sombrero Pendiente de lo que se ofrezca, acá estamos la orden, yo me rifo el cuero Aquí jalamos parejo, todos miramos por el carrancero Palabras del fugitivo y afirmativo, cuido mi terreno Y cuando bailan los caballos mucho yo me acuerbo de malo, mi hermano Un hombre de gran respeto se lo desempeño, compadre del mayo Pa' que sepan que dijeran me quedo pa' verlo por ahí Y muchas horas en el foro grupo arriesgado Los caballeros de 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 los caballeros del caballeros de los caballeros de los caballeros de los caballeros de los caballeros del caballeros de los 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 caballeros del caballeros